¡Suscríbete al canal! Pero no, sino que son los géneros que más salen al mercado, ¿vale? Juegos de carta y juegos roguelike es lo que más se satura en Steam, aparte de Metroidvanias, juegos de aventura y Souls-like. Es de lo que más hay con mucha diferencia. Me escribió, pues, supongo que uno de los representantes, uno de los desarrolladores del juego, que me dijo, te gustaría jugarlo, tal, toma una clave. Yo, pues venga, ¿sabes? Gracias, vamos a jugarlo. Está en español, lo cual es un punto a favor. Y he de decir que yo ya lo jugué en su momento, lo jugué muy poco, lo jugué realmente bastante poco. Y me gustó, o sea, me gustó el concepto del juego. Es bastante oscuro, es bastante siniestro. Es... y está guapo, ¿sabes? Tenemos el Misery Sin Fin. Esto creo que es un modo, pues eso, endless. Poder Sin Fin, no sé qué es. Emento Semanal, Conquista. Voy a jugar el modo Conquista, que creo que es la historia. Te creas un personaje y, bueno, los personajes tienen sus builds y sus cosillas, ¿vale? Lo único que están bloqueadas, ¿vale? Están bloqueadas. Solo tengo disponible el Azote, ¿no? Los Azotes de la Aberración se centran en infligir tanto daño como sea posible con ataques rápidos, o bien con golpes potentes. El Guerrero, toda la vida. No me jodas. Dificultad 1. Claro, me imagino que tendrás modo como de Ascensión, ¿no? Como en el Slate Spy. Eh... Problema de Morrigan. Los Azotes... Ok. Habilidad Definitiva. Los Azotes de la Aberración invocan una bestia de la Aberración para infligir cantidades ingentes de daño al enemigo, según el número de cargas que gasten. Cargan su habilidad definitiva al golpear a sus enemigos. Habilidad Pasiva. Cada golpe que das, dejas una marca de cazador. Cada cuatro marcas de cazador, los enemigos se vuelven vulnerables. Vale. ¿Modo Fácil? No. Dificultad 1. Venga. Ta-ta-ra-ta. El juego mezcla un poco género, ¿sabes? Me recuerda un poco a Diablo, me recuerda un poco a Slate of Spire, me recuerda... ¿Sabes? Un poquito de aquí y de allá, porque es un roguelite con deck building, pero la vista y la progresión y cómo te mueves y demás recuerda un poco a Diablo, al ser isométrico. Si es el juego que yo recuerdo, que creo que sí. Por cierto, tenemos canal secundario en la descripción, tenemos un enlace de patrocinio con Gamibo por si queréis comprar juegos baratos. Tengo que haceros un vídeo recomendando juegos y demás. Un enlace de Gamibo, ¿vale? Por si queréis comprar juegos baratos a través de la página, es una página de venta de juegos. Y con mi código tenéis un descuentillo, ¿de acuerdo? También estamos todos los días en Twitch, ¿vale? Por si queréis pasar a saludar o a dejar el Prime, que también renta bastante, ¿sabes? En fin, tenéis todo en la descripción. Redes sociales, Twitch, canal secundario, Gamibo, todo, ¿vale? Joder, ¿qué tardas en cargar, hijo? Me ha dado tiempo a hablar aquí y a encontrar mi vida. ¿Sobrecargar codificar? Bueno, supongo porque está cargando, ¿no? Si he pegado algún lagazo o se ha escuchado mal, es porque en las pantallas de carga a veces suele saturarse el OBS. Madre de Dios, la pantalla de carga. Y eso que mi ordenador... Mi ordenador aguanta, ¿eh? Ya. Vale. ¿Veis? Recuerdo un poco a Diablo por el tema del movimiento isométrico, así. Eh, habla con el hombre extraño, ¿vale? Un alma perdida. Donde no habéis estuvo tu aldea natal, hay ahora tan solo un hombre solitario sentado entre sus ruinas. No se da cuenta de tu presencia, solo cuando te acercas hasta estar junto a él dirige hacia ti su mirada inexpresiva. Esta no es mi granja, ¿verdad? Yo soy del norte, de las tierras de la niebla. No sé qué ha pasado. Vale. Lo tenéis en común. Un ser que parecía una cabra me dijo que me iba a despertar en un lugar extraño, y que allí me iba a encontrar a alguien que necesita mi ayuda. El hombre te observa durante un momento. Ya he hecho algunos preparativos y me he instalado en una de estas tiendas. Sin embargo, ahora mismo no puedo ofrecerte mucho. Este lugar es distinto. En cuanto a ti, he visto un ser enorme ahí fuera, un golem de piedra. La energía maligna que emana de él es superior a nada que haya percibido antes. Yo diría que librarse de esa bestia sería una buena forma de empezar. ¿Vale? Una misión. Ah, bueno, salir. Pensé que aceptabas la misión. ¡Eh! ¿El hombre ha desaparecido? Páginas de diarios. Tenemos un mapa, supongo, ¿no? Vale. Estos son como misiones. ¿Vale? Ahí hay cosas. Vale. Tenemos 100 puntos de vida, 100 de moneda, piedras aberrantes. Se consigue en diversos lugares y sirve como moneda para adquirir mejoras permanentes en ciertos sitios. Esto no sé qué es. Supongo que será un desplegable, ¿no? Con cosillas. Vale. Panel del personaje. Clase definitiva. Inflige un golpe de un punto de daño. Vale. Lo vas cargando. ¿Cuántas más cargas obtienes? Más daño hace. Ok. Especializaciones. Hay que subir el nivel 10, nivel 20. Cada golpe deja la marca y que encuentro marcas. Son vulnerables. Ok. Objetos. No tengo nada, ¿no? Candela. Te permite ahuyentar la aberración sin consecuencia. No sé qué es la aberración. Ya nos lo explicarán. Daño, armadura, riquezas. Ok. Piedras rúnicas. No tenemos nada de esto. Misiones. El hombre que conociste en tu aldea dice que hay un enorme ser de piedra en los alrededores que emite algún tipo de energía malévola. Si lo derrotas es probable que comprendas un poco mejor qué ocurre en este mundo. Mi mazo. Tengo tres cartas solo. Ataque normal, impactos menores y golpetazo. Vale. Vamos allá. ¿Qué pasa? Menos mal. Te he pillado antes de que te aventuraras tranquilamente por tu cuenta. Nuestro amigo común ya te ha dicho que mates al golen de piedra, ¿no? Perfecto. Ten en cuenta que el golen no es más que un principio. Incluso si consigues matarlo, cuanto más avances, más peligroso se volverá el camino. Y ya que hablamos de caminos, ahora mismo vas a caminar en mitad de la aberración. Y eso es peligroso. Coge estas candelas, enciéndelas e intenta no dejar que esta maldita niebla te envuelva. ¿Entendido? Vale. Eso es lo que es la aberración. Y antes de enfrentarte al golen, echa un vistazo por la zona. Hay un herrero cerca que a lo mejor está dispuesto a unirse a tu aldea. Qué guay. Encontrar gente como él va a ser crucial para tu supervivencia. Cada uno te será de ayuda a tu manera. Y con esto me marcho. Buena suerte. Vale. Solo podrás volver a la aldea cuando hayas derrotado al guardián de este nivel. Vale, me han cerrado la puerta en la cara. ¿Esto es la aberración? Estado de la candela. Nada. La candela aberrante se ha apagado. La aberración se halla por doquier y alberga peligros inesperados. Pulsa 1 para usar la candela. Vale, pero no me han explicado qué hace la aberración. Mira, ahí hay una misión. Ahí hay cositas. Vamos a por el golen primero, ¿no? Criatura descarriada. Qué guapa. O sea, la ramificación de la progresión, como Slate Spire, la haces manualmente. Te mueves tú. ¿Sabes? Está guapo. El enemigo se está preparando para lanzar un ataque especial. Ah, lo hará en dos turnos, ¿no? Joder, qué feo es. Dios bendito. Humano infectado. La forma de este enemigo y el modo en que tiembla su cuerpo augura una sorpresa explosiva. Toma precauciones. Vale, supongo que cuando vaya a hacer eso nos defendemos a muerte, ¿no? Ok. Dos de veinte. Esta es la definitiva. ¿Cuánta energía tengo? Uno de tres. Ok. Una parada te protege de tan solo un golpe. No le quites ojo a las intenciones de tu enemigo. Ok. Le queda un turno más, ¿no? Para hacer eso. Ahora supongo que lo hará. Puedo aturdirlo y cancelarle, ¿no? Inmune, la madre que me trajo al mundo. Inflijo un golpe por lo largo de 4-6. Se reduce la armadura del enemigo en 10. El próximo golpe inflijo un 100% más de daño. ¿Me va a hacer el ataque ahora? No, va a hacerlo ahora. 10. Tienes una carta aberrante. Estas cartas llegan a tu mano por influencia de la aberración. Sus efectos dependen de cuán consumida esté la aldea, la candela aberrante. Está perfecta. Bueno, está bien. Usa la preparación para las consecuencias por no haberla jugado en este turno. Coño. Que amenaza, ¿no? Reduce el daño que infligen todos los enemigos en un 20% durante el turno actual. Si no juegas esta carta, en el turno siguiente ocurrirá que aumenta el coste de maná de una carta aleatoria en un punto. 8. Intenta atacar a todos los que se encuentren en el campo de batalla y ventaja. Vale, se sumará una ventaja. Inmune aturdimiento. Vale. Vale. Hagamos una parada. Así evitamos el daño que nos va a hacer, ¿no? Se ha dividido en dos. Dos paradas. Y puedo... ¿Esto se me guarda para el siguiente turno? Quiero averiguarlo, ¿vale? Parece que sí que se guarda, ¿sí? Ocho a doce. Ocho a doce. Ocho a doce. Lo siguiente, gano cinco de armadura. Pues de puta madre, ¿no? Bien. ¿Qué es esto? Cinco a siete. ¿Por qué hago más daño? ¿Porque sale en verde el daño? Como si fuese mejorado. Reduce la armadura del enemigo. Ah, pero es hasta el siguiente turno, creo, ¿no? Vale. Pues ahora puedo hacerle este y le quito más, ¿verdad? Vale. Cinco de armadura. Reduce el daño que va a recibir, ¿verdad? Vale. Perfecto. Y no recibió ni un punto de daño. Riquezas, piedra berrante. Subimos su nivel. Escoge una nueva carta. Primer tajo. Cuesta cero. Infliges un golpe por valor del 75% del daño. Robo cuatro cartas. No es malo eso, tío. Reduce el daño que infligen todos los enemigos en un 30% durante tres turnos. Esto es buenísimo. Durante tres turnos, 30% de daño reducido. Me lo tengo que llevar. Escoge una nueva habilidad pasiva. Impactos de apertura. La primera carta de tipo ataque que juegas en cada combate cuesta cero. Comienzas todos los combates con dos puntos adicionales de energía. Aumenta el daño máximo que infligen en 6 puntos. Joder, es todo muy bueno, tío. Es todo muy bueno porque jugar una carta de ataque de coste cero... A ver, esto quizás sea lo peor de todo. Que tu primer ataque cueste cero. Lo cual te permite jugar más cartas. Pero esto también me permite jugar más cartas. En el primer turno. Igual que esto. Esto es el primer ataque en cada combate, no en cada turno. Por lo cual, esto es lo más pocho. Comenzar cada combate con dos puntos adicionales de energía me permite prepararme. O hacer más daño jugar toda mi mano en el primer turno. Y esto, aumentar el daño máximo que inflijo en 6. O sea, en lugar de 10 a 12, haremos 10 a 18, por ejemplo. Más daño, pero creo que prefiero esto, eh. Prefiero tener más energía en el primer turno. Vale, tenemos hecho eso. ¿Qué es esto de aquí? ¿Esto es algo? Hito. Se está agotando la candela, vale. Es un misterio porque estas piedras iluminan y destierran la aberración cuando la gente pasa a su lado. Muchos creen que fue el mismísimo Merlin el que inventó las runas que tienen grabadas. También circula un rumor algo más sombrío. Que fueron los precursores quienes las dejaron para atraer a los humanos hacia sus dominios. Igual que las polillas se ven atraídas hacia la luz. Aumentar el alcance del hito al desterrar la aberración en torno al hito. Ah, vale. O sea, dentro del hito no me hace falta llama, ¿no? Perder el hito y recibir una candela aberrante. Perder el hito y recibir una bonificación al azar. Curación. Potenciar el daño o potenciar la armadura en el próximo combate. Voy a darle eso. Armadura aumentar en el próximo combate. Vale, tenemos allí una misión. Allí hay otro hito. Supongo que esto es... Vale, eso es otro hito. ¿Esto qué es? No lo sé. Eso es un hito también, creo. Vale, esperamos este lado. Esto es un hito... No. ¿Esto es algo? Esto es un combate, ¿no? Turba de enemigos. Se atletiza confiada. Me la juego, tío. Voy a pelear. Me siento fuerte. Además tenemos el beneficio del hito, ¿no? Hostias, ¿pero esto qué es? Ventaja. 5 a 6. Este enemigo puede introducir cartas inservibles en tu mazo. Este enemigo puede curar. Vale, que irá por ella, ¿no? Se reduce el coste de una carta al azar en un punto. No tengo parada, por lo cual me comeré este daño. Bueno, tengo armadura. ¿Qué cojones? No me como nada. Vale, podemos hacer mucho daño que tengo 5. Mejoramos esto. 3 golpes de 8 a 12 enemigos. Hostia, eso es muy bueno. Ah, que es al azar. Es verdad. Tiene que haber reducido primero la armadura. Bueno. Vamos aquí. ¿Cuántas cargas necesita esto? Puede tener un máximo de 20, ¿no? Vale. Aquí le invocas más bichos. Increíble del daño de todos los aliados al inicio de cada turno. Vale, te estás calentando, ¿eh? Te estás calentando mucho. 10 a 3, 8 a 11. Perturbación. El mazo está infectado con cartas obsoletas. Ah. Tengo que matar a esta y el tótem. Voy a comer daño. La armadura reduce daño, ¿sabes? Vale. Parada. Evitamos ese ataque, supongo. Hay que destruir el de este. Joder, ¿queréis dejar de invocar mierda? Gano 10 puntos de barrera. Vale, puedo hacer parada. Tiene que haberlo mejorado con eso. Vale, destruido. Bien. ¿Pero se van a quedar con todas esas mejoras? 36 a 54, ¿eh? Mantén pulsado, ¿qué? Ah. 16 cargas o más. Cada carga añade... Vale. Podemos hacer... Amplio alcance. Y esto aquí, ¿no? Me quito así, hijo de puta, ya. Delante. Perfecto. Y... Me quedo una energía. Vale. Me hago una parada. Vale. Creo que lo resolvemos, ¿eh? ¿Parada? No tengo parada, tío. No tengo nada para... Vale. Hacemos esto. Reduzco el daño. Mirada. Bueno, esto con... 8 a 12 o 16 a 24. Yo creo que esto es mejor, ¿no? Ah, no. Porque es el primer ataque solo. No son los tres los que ganan daño aumentado, sino el primero. Así que no renta tanto. 4 a 6. Ja, ja. Vale. Pues desviamos. Amplio alcance. Ataque. 4 a 6. Muy poco. Poco más. Vale. Puede ser amplio alcance. 8 a 12. Le podría matar, pero creo que es mejor... Aturdirlo. Vale. Hostia, ha sido un combate duro, ¿eh? Hombre, normal que level up. Ha sido un combate durísimo. Doble jugada. Duplica la próxima carta que juegues. Podría ser un beneficio de los de la aberración, ¿eh? Con esto. Duplica la próxima carta que juegues. Juega la carta de nuevo a un coste cero... Uy, es muy bueno, tío. El coste de energía de tres cartas que tengas en la mano se reduce a uno. Todas las cartas que tengo más o menos casi son de uno. Menos el stun. Furia sangrienta. Infliges un golpe por valor del 300% de daño a todos los enemigos. Haces una ofrenda de 5 de vida. Mi único ataque de área, ¿eh? Me lo llevo. Mi único ataque de área. A ver. Existen viejas costumbres que protegen a las sacerdotisas errantes de la Gran Madre. No parece que la que tienes ante ti, caminando con buen paso antes de la aberración sin la menor cautela, sepa que es poco probable que esa protección se aplique aquí. O quizás es que no le importe. Pedirle que te cure. Te arriesgas a un combate. Antes de que tengas tiempo de pedirle nada, algo se abalanza desde la ver... Joder. ¿Muy tocho? Un poco tocho, sí. Qué putada, tío. Sufre de peste roja, que es contagiosa. No le toques la piel muy a menudo o tu mano se verá infectada con cartas obsoletas. Quitan poco, realmente. Peste roja. Al morir enfermo, se pierde una de vidas. Me la he quitado, ¿no? O está cero, quitármela. ¿Renta seguir pegando o aturdir vos? Madre mía. Cada vez que pego me llena la mano de mierda, tío. ¿Un aparato te protege? Ya lo sé. Vale, pues vamos a hacer amplio alcance. Y esto. ¡Guau! Qué buena... Qué bien haber cogido esa carta, tío. Menos mal que estabas aquí. Ha aumentado la confianza. Ve que sus ojos se reflejan confianza en sí misma. Quiero acabar con esto una vez para siempre. Si la Gran Madre sigue con nosotros, me protegerá. Y si no, entonces prefiero morir. Y ahora permíteme que siga mi camino. Y sigue tú o el tuyo con mi bendición. Vale. Te revela, argañadientes, que se ha adentrado en la aberración por voluntad propia. Desde que arribamos a Avalon, no he visto más que maldad. Hombres que se matan por un mendrugo de pan. Padres que asfixian a sus hijos para que su llanto no traiga algún monstruo de la aberración. Es muy difícil creer que la madre aún vele por nosotros. Suspira se acude a la cabeza. Estoy haciendo una peregrinación. Intento visitar todos los altares que se han alzado en estas tierras en nombre de la Gran Madre. Repárese en que, puesto que el mundo cambia constantemente, atrapado como está entre distintos tiempos y realidades, es probable que su predignación no acabe nunca. Apiadarte de ella. Le dices que, puesto que tu vida es este de llevar a humo en muchos lugares, no te costaría echarle una mano. Ves que da un aire cansado, pero agradecido. Toma. Este incienso ha sido bendecido por la suma sacerotiza. Úsalo para llevar a cabo un rito en todos los altares de la Gran Madre que consigas encontrar. Esperemos que con el tiempo podamos purificarlo y protegernos de la corrupción. Obtengo un incienso bendecido. Con la fe de un loco. Y esto porque le he dado el diálogo, ¿eh? Porque podría haberle dicho que me curase y adiós. Estoy demasiado lejos del altar como para poder usar ese tipo de hechizos. Pero puedo darte unas cuantas pociones o enseñarte cierta técnica, lo que prefieras. Uf, la técnica. ¡Carta legendaria! Efecto roba cartas. Joder. Bueno, sí, dale. Cuesta cero. Crea 100 puntos de barrera. Carga 2 de 2. Bendición de la Gran Madre. Un tipo de carta muy potente que se retira del mazo después de usar un cierto número de veces. Acciones cuyo objetivo puedes elegir. Ya seas tú mismo o tus secuaces. Una barrera adicional. Hostia, qué tocho, ¿no? Y se va, ¿no? Vale. Pero yo tengo potis para curarme, realmente. Mira, algo así. Un incienso bendecido por la suma sacerotiza. Por ahí hay un combate, ¿eh? Este es el herrero. El herrero. Vale. Hay un bicho ahí. Vale, había que pelear. No voy a usarlo. Hay cartas de diferentes tipos, los cuales a veces limitan la disponibilidad de las cartas. Le doy los consejos para ver la información. Vale, no voy a utilizar eso. Vale. Vale. Vale, puedo usar esto. Reducimos el daño que me van a hacer. Amplio alcance. Bueno, no hacía falta. Tengo doble parada gratis. Cagada, tío. ¿Qué hacen? ¿Se curan? Este enemigo ataca a todos los que se encuentran en el campo de batalla. 4 a 6, ¿no? Está vulnerable, ¿no? Ah, está como evolucionando, ¿verdad? Vale. Una canción se abre paso de entre las fauces de la aberración. No tengo esperanza, no tengo gar ni oro. El rocío y el alba son mítico tesoro. No tardas en encontrarte con un hombre que lleva un mandil de herrero. Caminante, ¿te interesa comprar un buen yunque? Me temo que es lo único que tengo. Resulta que mi casa se fumó como por arte de birli-birloque. Estaba ahí y en un biblice de ojos ya no estaba. Así que me encontré con este cacho de hierro como única compañía. Te juro por los dioses que hasta empezó a hablarme no hace mucho. ¿A qué te dedicas? ¿Haces armas y maduras? No, no, esa vida la dejé atrás hace mucho tiempo. Hoy en día lo único que me interesa son las piedras rúnicas. ¿Piedras rúnicas? Sí, se utilizan como contenedores para la magia de los gigantes. Aunque normalmente te las encontrarás rotas, pueden albergar un poder descomunal. Puedes usarlas para mejorar tus armas o tu armadura. Influyen de distintas formas en tus habilidades. Cuando encuentres tres del mismo tipo y regresa, puedes fusionarlas. Las hará más poder... ¡Uh! Eh, me doy unas pocas. Runa de gar y runa de calc. Full diablo eso, eh. Yo diría que ahora que sabes lo que buscas, seguro que encuentras más allá. Ok. ¿Qué más se puede hacer con las piedras rúnicas? Cuidado. Cuidado. Runa stand. Ah, se las puedo comprar, ¿no? En el espacio de armas, reduce la armadura de todos los enemigos en 10 puntos. En el de armadura, aumenta el número máximo de vida en 30. Vale. Tienda, intercambiar. Mejorar. Mejorar. Mejoras. Mejoras, coño. No puedo mejorar nada. Transmutar. Tienda. Tengo una runa de cada una, ¿no? Me parece que tengo en el inventario una. Me vendría bien como tú en mi aldea. Vale. ¿Quieres caballar a tu aldea? Bueno, pues primero tienes que demostrarme que sabes ocuparte de tus propias necesidades. Mata 10 osos y luego... Full wow eso, ¿no? Es una broma, demonios. ¿Por qué iba a necesitar yo 10 osos? André, indícame el camino. Vale. Tenemos el... Los combates dejarán piedras rúnicas como botín. Al equiparlas puedes matar tus habilidades. Vale, podemos ir para allá, ¿no? Uf, no me quedan muchas de estas, ¿no? Está en modo ultra. La llama de la candela aberrante es un faro que ahuyenta a la aberración y te protege. Pulso a uno, vale. ¿Esto qué es? Son varios, tío. Esto es un mercado. Son muchos enemigos, me van a reventar. Si no la juego... Reduce la armadura de todos los enemigos 50 puntos. Me va a hacer uno. Durmiente. Se despierta tras absorber la sangre del aliado caído. Es mejor dejar que duerma su comparación petrificado. Este enemigo es capaz de creer barreras para proteger a sus aliados. Y este es el de la peste roja, ¿no? Vale, pues sacamos una cosa entonces. Es que no quiero hacer esto porque esto pega al azar, tío. Joder, qué mal... Qué malo de mierda, tío. Tocho, ¿eh? Pero creo que le ha cagado porque voy a comer daño aquí. Vale. Esto es un buffo, ¿no? 24-28. Bueno, te mueres tú. No se ha muerto, coño. Vale. Dos por siete. Vale. Eso ha sido jodido, ¿eh? Nivel cinco. Ganas 20 puntos de armadura durante los siguientes tres turnos. ¡Uf! Infliges un golpe por valor del 150 a un enemigo al azar. Aturdes un enemigo al azar y la armadura del enemigo al azar se reduce en 50. Joder. Un golpe por valor del 65 si el enemigo... Tienes que atacar, lo aturdes. Joder, qué bueno es esto también, tío. Pero prefiero la fortaleza, yo creo. ¡Eh! El primer golpe del combate inflige un 260 por temas de daño. Vale. Cuando golpeas un enemigo, tu armadura aumenta en siete puntos durante el turno actual. Al inicio de cada turno ganas dos cargas definitivas. Hostias, dame esto, chaval. Eso es muy bueno, ¿eh? Diez páginas del diario, riqueza, vale. Mercado, ¿eh? Ves una carreta mercantil desvencijada a un lado del camino. Hay un hombre tratando desesperadamente de colocar sus mercancías en alguna superficie de la carreta, la bastante plana para que no caigan. Cuando acercas a él, se apresura a anunciar. Lo siento, mi señor. Eso es todo cuanto puedo ofrecer esta semana. ¿Por quién te ha tomado? ¡Ah! Devolverlo. El hombre parece confundido. O sea, me ha confundido como con el rey, ¿no? Al que tiene que pagar el tributo. Pero a ver quién es el guapo que le saca pegas a semejante giro de los acontecimientos. No tardan ni un segundo en guardarse las monedas en los bolsillos. Debo de haberte confundido. Te miro absorto. Más puesto que has rehusado una suma tan elevada, tendrías quizás interés en ayudarme. Resulta que creo que tengo una idea para a lo mejor duplicar, triplicar o incluso cuadruplicar mis ganancias. Solo necesitaría una pequeña inversión. ¿Cuánto? ¡Cinco mil! Continúo antes de darte si quiero ocasiones reaccionar. Bueno, no te preocupes. No es necesario pagarlo todo de golpe. Podría tratarse de una inversión recurrente. Más te merecerá la pena, te lo prometo. A ver. Vale. Esto es poco a poco, ¿no? Ah, mire, y los 100 que le devolví cuentan ya. Ah, vale. Esto lo vas a ir llenando poco a poco y seguro que en el futuro renta que flipas, ¿no? Gente, no me quedan potis, ¿eh? Vale, a ver este combate. Pfff, turba, tío, paso. Un hito. Desterrarlo. Perderlo. Un potenciador. Aumentar el alcance. Apagar el hito. Vamos a probar algo distinto, ¿no? Aumentarlo. A ver. Cuando la luz vea titulante la candela de verdad se funde con el pálido de resplandor delito, la oscuridad circundante retrocede aún más. Esto es un combate. Vamos a por ella. Está sola. Hay que arrocar el golem de piedra, ¿eh? 8 a 10. Parada. Hacemos la fortaleza. Hacemos el alpilancalce. Y lo turdimos, ¿no? 300%, ¿eh? Toma. 5 a 7. Ah, pero espérate. Lo he hecho mal porque ya no tengo cómo defenderme de eso. Salvo con esto. Cada turno gano de esto, ¿eh? Vaya combo ese, ¿eh? Eso es un combazo, tío. Runa está enquebrada. Nice. Aquí no se consume esto, ¿eh? Aquí sí. Había un evento ahí. Pero bueno. Aquí hay una persona, ¿eh? Bardo. Ese es el boss, ¿no? Ese es el boss. Vamos a hacer esto. Ok. Robo dos cartas menos. Reduce la madura de todos los enemigos en 10 puntos. Vale. Hay que matar a este rápido. Y luego a este. Voy a hacer esto. Esto no. La parada y esto. Y así me guardo el beneficio para el siguiente turno, ¿sabes? Vale, podemos hacer esto. Vale. ¿Y esto cuánto va a pegar? 72 a 108. Está rotísimo eso, ¿eh? Ese combo es una fumada, tío. Runa man. Gracias, man. Vale, el bardete. Míralo, bailando. Oye, es música. Y música alegre, además. Suena de lo más incongruente viniendo de esas tinieblas insondables. Al poco ves aparecer la origen del sonido. Hola, caminante. Vamos, canta conmigo. Tiene muchos instrumentos a su alrededor. Todos fabricados con lo que tenía a mano. La mayoría están hechos con palos y arbustos. Pero también veo algún que otro resto cadavérico. Cantar es lo único que nos va a ayudar a superar estos tiempos extraños. ¿No te parece? Canta conmigo. Yo prefiero confiar en las armas antes que en las canciones. Voy a cantar con él. No te sobra inteligencia, por lo visto. Mi música llenó antaño la gorte de... Espera, ¿cómo se llamaba el rey ese? Ya sabes, ese tan alto. ¿Arturo? Sí, ese. Ah, que tú estás inspirado en las leyendas artúricas. Muy gruñón, no le gustan las bromas. Eso sí, paga bien. Empieza a bailar otra vez mientras se da palmadas en el estómago si fuera un tambor. Y hablando de pagar, ¿te sobran unas monedas? Si es así, podría enseñarte una o dos melodías. Nueva melodía, canción del olvido. No tengo dinero. Eh, ¿vamos a por el golem ya? Tengo 33 de vida. Estoy muerto casi. Espérate. ¿Eso es bueno? Eso es un combate. Encuentro legendario. Vamos a hacerlo de una vez. Tengo las cargas de la legendaria. ¡Mil de vida! 18-25 Vale, parada. Fortaleza. 1-1 2-3 Gol en reanimado. Cuando se aturde o se infligen diversos golpes contra este jefe, genera un nuevo enemigo. El aturdimiento reduce de forma permanentemente su armadura. Y además pierde un poco de armadura con cada pocos turnos. Con cada turno que pasa, aumenta el daño que inflige. Y de vez en cuando, introduce cartas especiales en tu mazo. Vale. Una apuesta. Obtengo una parada y un punto de energía. Robo una carta. Haces una ofrenda de 10 puntos de armadura hasta el final del combate. Tengo una parada. Para uno de sus ataques, ¿no? Esto lo puedo guardar para más adelante. Vale, debería quitarme... Debería quitar la armadura, ¿no? Otra apuesta. Vale. Evito ese daño ya. Aturdimiento. Esto reducía. ¿Qué es esta mierda, loco? ¿Cómo mato yo el golem este chiquito, tío? Vale, puedo... Parada y parada. Puedo mitigar todo, ¿no? Reduce la armadura de todos los enemigos en 25-33 turnos. Puedo hacer esto. Amplio alcance. Y utilizar el poder... Contra el boss o contra el pequeño. 200 de barrera, tío. Vale. Riesgo. Aturdes al golem. Pierdes 10 puntos de armadura hasta el final del combate. Aturdido. Me cago en Dios. Para, por favor. Amplio alcance. Furia sangrienta. ¡Wow! ¡Qué suerte! ¿Por qué han muerto, tío? ¿Los otros golems? Inflijo un golpe por valor de... Vale. Oportunidad única. ¿Les he hecho más de 80 de daño? Aturdimiento. Es que ya el tío, mira. Tiene una armadura base de mierda el tío, ¿eh? Tengo dos paradas. Amplio alcance. Furia sangrienta con amplio alcance. Ah, porque tiene la armadura reducida, claro. ¿Se queda 15 en serio? Bueno, tengo barrera. Me defiendo perfectamente. Dogres bloqueados. The first guardian. Derrota al primer guardián, claro. Piedra, riqueza. ¿Me subió de nivel? No creo que me den habilidad, ¿no? Carta nueva. Robas una carta. No cuesta nada de energía durante el turno actual. Reduces la armadura del enemigo un 100% del daño que infliges. 100% de daño. O sea, si le inflijo 60, le redujo 60, ¿no? Inflijo dos golpes por valor de 100% de daño. Barrido. Inflijo un medio de daño al resto de enemigos. No me gusta nada, en verdad. El golem se desploma y se deshacen cientos de fragmentos que se esparcen por el suelo. A tus pies. Percibes el crepitar de una extraña ola de poder en el aire. De repente aparece una criatura familiar. Bien. Estaba muy bien, enhorabuena. Reconoces esa voz al instante. Es la criatura con patas de cabra con la que te encontraste antes. Verás, el problema de la aberración es que se trata de una amalgama incontrolable. ¿Hay algo que desees? ¿Qué desees de verdad? ¿Qué desees de verdad? Perdón. Chasquea los dedos y ya está. Ahí lo tienes, delante de ti. Te mira con una expresión que te revela que no le impresiona el hecho de que existas siquiera. Si es que eres de Avalon, claro está. Tu gente en las tierras patrias jamás llegó a averiguar cómo controlarte al poder. Y el problema es que tú lo has intentado, porque es obvio que lo has intentado. ¿Sabes cuál es la emoción humana más fuerte de todas? El amor. Así es. Aunque cualquier respuesta hubiera sido correcta. Todas esas emociones han afectado a la fuerza que nos rodea, que envuelve la isla. Y he tratado de responder. ¿Odias a alguien? ¿Le deseas la muerte? Chasquea los dedos y ya está. Una nítida encarnación de tus sentimientos, justo ahí, delante de ti. Sin embargo, puesto que no dominas la magia como los hechiceros avalianos de cuatro brazos, no puedes controlarla. O sí. Haz una pausa y una mueca de vacilación cruza su rostro. ¿Y se ha contado demasiado? En todo caso, como iba diciendo, has hecho bien. Aún te quedan tres por derrotar. Entonces podremos dar el día por concluido. Este día, en este tiempo, en este año temporal. Además, antes de irse abierto otra senda. Y otra sorpresa, te espero el final. Y antes de que te vayas, aún tengo que darte otra buena nueva. Si es que lo piensas. Sí, es lo que piensas. Te mereces una recompensa. Vale. ¿Habilidad pasiva especial o retirar una carta del mazo? Habilidad pasiva. Cada décima carta que juegues durante un combate aumenta el daño que infliges en un 10% hasta el final del combate. Oye, para combates largos, robas dos cartas más en el primer turno del combate. Hombre, esto está muy bien. Porque en el primer turno tengo cinco de mana. Al principio de cada turno, ganas un 25% más de daño en tu próximo golpe. Bueno. Voy a llevar esto. Salir. ¿Y esto qué es? Vuelta a la aldea. Ah. Y en la aldea, el herrero. Ahí hay un arma perdida. Esto no sé qué es. Me gustaría saber... Ah, mira. O sea, puedo... Ahora mismo esta casa está abandonada y en ruinas. Pero puede que durante tu viaje encuentres a alguien dispuesto a instalarse aquí y ayudarte con tu misión. Ah, claro. En las siguientes runes vas llenando todo esto con otros NPCs, ¿sabes? Y te vas preparando mejor para el siguiente... 17 de vida me he quedado. A ver, ¿qué es esto? Lo has hecho, ¿verdad? Lo has hecho, ¿verdad? Has matado a la bestia. Ya sabía yo que había notado algo extraño. Como si un poder tremendo se hubiera desencadenado de repente y hubiera golpeado a esta tierra como una ola. Lo siento con la cabeza en la dominación. Voy a ser sincero contigo. Tenía que asegurarme de que eras capaz de sobrevivir aquí. Tenía que estar seguro de que fuiste tú quien apareció en mi sueño. El sueño más extraño que haya tenido jamás. Te miré de forma inexpresiva, pero no se te ha escapado que siquiera durante un momento. Ha aparecido en sus ojos un pequeño brillo de esperanza. ¿Curas y mejoras? Ah, ¿pero no me vas a curar entero? Vale, ese tío me vende pociones. Vale, puedo hablar con él también. Me curarme me hace falta, ¿verdad? A la sección del terreno lo oyes murmurar con rabia para su yunque. Juro por mi nombre que algún día me las pagará. ¿Quién? No tiene importancia, ya no. Ahora estoy aquí y estoy contento. Esto es solo una vieja costumbre mía. Esta clave tiene algo en mente. No tiene importancia. Lo que importa es que me has invitado a tu aldea y ahora puedo darle el martillo a mi Sánchez sin miedo. Hablar, comprar piedras rúnicas, intercambiar piedras, transmutar piedras, mejorar las habilidades del herrero. A ver. Ah, me faltan polvo de piedras rúnicas. Consigues polvo de piedras rúnicas cada vez que combines piedras rúnicas. Sirve como moneda para adquirir mejores permanentes en el puesto del herrero. Uh. Qué guapo, en verdad, ¿eh? Qué juego más completo, gente. Por supuesto no voy a salir, pero... Ah, es otro camino. Tenemos este camino que no lo hemos terminado y también este otro. Que está el boss aquí. Coño de la puta madre. Gente, está guapo el juego, ¿eh? Si os gusta, decidmelo en los comentarios. Dejad un buen like. Puede que hagamos una serie en el canal secundario que tendréis en la descripción. Mi canal secundario, de series completas, ¿vale? Y nada, si queréis pasar por Twitch para saludar, para lo que sea, bienvenido seáis. Dejad un like, esas cosas. Chao.